El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 19 Me dirigí hacia la Nueva Región El camino del norte de la Segunda Región y el del este de la más reciente convergían Así que sólo había una única manera de entrar a esta nueva región al menos desde las que llevaba ya visitadas Nada más entrar me encontré con Danguis un pintor Estaba dibujando las islas con forma de flor las que contienen mensajes en iliano antiguo que no logro entender Él tiene tan pocas pistas sobre estas islas como yo Me adentré en la nueva región y tras limpiar un campamento de Bokoblins me encontré una vez más con Calibat Fue bastante complicado sostener su nuevo modelo de señal Necesitaba el mapa de la región así que utilicé una piedra que caía de los cielos para elevarme y utilizando la parabela dirigirme hacia la atalaya Catoeli me contó que el terminal de esta no funcionaba Así que aproveché unas plataformas flotantes para subir a lo alto y descubrí el motivo Una plataforma estaba bloqueando su funcionamiento Una vez solventado pude utilizarla y registrar el mapa de la región Tal y como sospechaba no era aún la de los Goron sino que era la del Gran Bosque de Hyrule Había pocas islas flotantes así que igual que hice en la anterior región decidí visitar estas en primer lugar Aterricé en una de ellas y descubrí un nuevo desafío de piedra verde Esta estaba custodiada por un golem cúbico de los sencillos Pocos golpes me bastaron para derrotarlo Invoqué una máquina voladora con cuatro turbinas y subí la piedra a la isla anterior donde se convirtió en santuario Invoqué mi máquina voladora habitual y fui a visitar el resto de islas celestes Me encontré con una nueva isla que me propuso el desafío del salto de fe entre anillos verdes Una vez completado apareció un nuevo santuario Este me volvió a despojar de mis pertenencias y me propuso un combate contra golems a oscuras Una vez completado pude volver a intentar el reto de los anillos con un tiempo a batir Lo logré tras varios intentos y obtuve el pantalón aerodinámico Me quedaba una isla por visitar una mucho más elevada Con mi máquina voladora ascendí hasta ella y obtuve un mapa viejo el cual marcó la ubicación de un nuevo tesoro del subsuelo Ahora sí, era el momento de comenzar a explorar la nueva región Aprovechando que caía de las islas decidí comenzar por la parte sureste a partir del puente que conectaba con la primera de las regiones Ahí encontré a unos jóvenes que querían alcanzar un tesoro sobre un lodazal Haciendo uso de la ultramano combiné varios tablones y logré hacerme con el cofre Tras el lodazal encontré una cueva Era la guarida de horroblins Incluso había alguno plateado Tras derrotarlos obtuve poderosas armas Continué la exploración de la ladera del sur Me crucé con un nuevo ginox rojo No demasiado complicado de derrotar Cerca del enorme enemigo había un pozo que me lancé a explorar Fui a parar a una cueva completamente a oscuras La iluminé con semillas y, al fondo tras un lago encontré un santuario custodiado por un like-like ígneo El santuario no tenía desafío alguno De vuelta en la superficie encontré un nuevo abismo que conectaba con el subsuelo Me lancé por él Fui a parar a una base del clan Giga Estaba custodiada por un láser y un esbirro sobre un planeador que también disparaba con un láser Tras abatirlos pude hacerme con los tesoros de la base los cuales eran un libro de esquemas y cristales energéticos Exploré un poco la zona hasta descubrir un par de nuevas raíces y regresé a la superficie Continué explorando la nueva región en dirección al norte Me encontré con un nuevo Jinos rojo al que vencí fácilmente Cerca del lugar donde me crucé con el primer esbirro del clan Giga en esta aventura vi la entrada a una de sus guaridas En ella tuve que combatir con un esbirro y un oficial al mismo tiempo El oficial pegaba realmente fuerte Una vez derrotados descubrí que tenían a una modista trabajando para ellos en una sala escondida Esta me recompensó con las mallas del clan Giga Tras obtener algún coloch me dirigí a un nuevo santuario que completé con facilidad Tengo que continuar explorando esta región Seguro que en el bosque encuentro nuevas pistas sobre la princesa Zelda Además de encontrarme con viejos amigos ¡Suscríbete al canal!